¡Sos son el guerrero número uno! ¿Tendesa no piensa venir porque está entrenando? Ni siquiera Goku plana a venir. Lo siento. ¿Qué fue eso, Goku? ¡Imposible! ¡Es él! ¡Qué distraídos hoy! ¡Olvidé que hoy es la fiesta de cumpleaños de Mulda! ¡Ay, Dios, lo olvidé por completo! De seguro está molesta y esa mujer da miedo cuando se enoja. ¡Qué alivio! No tenía nada que ver el señor Pierce. Además, sería una locura que el señor Pierce viniera hasta aquí. Estoy harta de sus obsesionados con las batallas. ¡Saltemos! ¡Es hora de que este barco se aleje del cuerpo!